Bueno, se va la doña Luna, un pasadito de cuatro minutos. Bueno Luna, muchas gracias, palabritas, ya te vas. Te hiciste todos los destrozos. Bueno, palabras del papá. Chao, Lunita, Lunita. ¿No le pone un periódico? Luna, chao. Sí, me va a ver a un periódico para que al menos. Oye, Lunita, 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 Luna, te vas. Luna. Sol, 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 vamos, vamos. Chao, señorita Luna, feliz vida, feliz vida, ya se va Luna. Chao, pescado. Está rindo Mauricio. Ricardo, Mauricio es el del cumpleaños. Chao, chao Luna, que les vaya bien. Bueno, y se fue la niña, se fue Luna para un nuevo hogar. Benny Angelo Fundado.